Con la independencia, ¿cuánto dinero ganaría Cataluña? Antes que nada, miremos qué pasa con los impuestos que pagan los catalanes. Todas las comunidades autónomas, excepto Euskadi y Navarra, pagan sus impuestos a la Administración Central, situada en Madrid. Estos impuestos se reparten entre las distintas administraciones y territorios para pagar, entre otras cosas, los servicios públicos y las infraestructuras de todo el Estado español. También sirven para pagar los funcionarios de la Administración Central, los de los ministerios. Estos funcionarios viven en Madrid, van de cañas y hacen sus compras allí. Y esto tiene un impacto positivo en la economía madrileña. Más adelante veréis por qué hablamos de funcionarios, pero volvamos a los impuestos recaudados. ¿Cuántos de los impuestos pagados por los catalanes a la Administración Central no vuelven a Cataluña? Pues un 30%, que quiere decir que cada catalán pagó 2.250 euros que no se le devolvieron en forma de servicios públicos o infraestructuras durante el 2009. En total, 16.000 millones de euros cada año, que representan una pérdida del 8% del PIB de Cataluña. A esta pérdida de riqueza después de pagar los impuestos se le llama déficit fiscal. Y en Cataluña es muy superior a otras regiones del mundo, como Alberta, en Canadá, el Estado de Australia Occidental y Flandes, en Bélgica. Un 8% de déficit fiscal es una cifra que va mucho más allá de la solidaridad entre territorios. Si sumamos este 8% anual del PIB, desde 1986 da 300.000 millones de euros, que se puede traducir en 42.190 euros por cada catalán. El equivalente a un año, 8 meses y 14 días de sueldo de una persona que cobrara el salario medio. Así que si Cataluña tuviera su propio Estado, como recaudaría sus impuestos, dispondría de aquellos 16.000 millones de euros que ahora paga, pero no se le devuelven. Algunas personas dicen que no serían 16.000 millones de euros, porque se les tendría que restar el coste de las estructuras de Estado. En otras palabras, el coste de los ministerios. Para que el Estado funcionara, Cataluña necesitaría 3.000 millones de euros al año, según han valorado distintos profesores y economistas. Estos 3.000 millones de euros serían, básicamente, sueldos de funcionarios. Como estos funcionarios vivirían en Cataluña, irían a sus restaurantes y harían sus compras allí, el dinero se quedaría en Cataluña y repercutiría de forma positiva en la economía catalana. Así que, contando los costes de tener un Estado, Cataluña recuperaría los 16.000 millones de euros. Bien gestionados, podrían servir para mejorar los servicios públicos como la sanidad o la educación, actualizar la red ferroviaria y de infraestructuras o invertir en investigación para mejorar la competitividad de las empresas catalanas. Incluso podrían servir para ser solidarios con otras regiones del mundo. Y todo esto lo podemos conseguir convirtiendo Cataluña en nuestro propio Estado. ¡Suscríbete al canal!